Se da la partida de la primera del programa, queda en el último lugar Monteroso. Va saliendo por el centro de la pista Roshan King y por segunda línea Señorita Valentina a tomar la punta. Tercero se ubica Tallar, cuarto se viene ubicando por los palos Dina Troy. Más atrás han dejado a Taufabi. Así recorren los primeros 400 metros con Señorita Valentina en la punta, dos cuerpos. En el segundo lugar quedó Tallar, tercero Roshan King, cuarto Taufabi, quinto recuperándose Monteroso. Van llegando a la altura de los últimos 400, Señorita Valentina en la punta. Roshan King pasa al segundo lugar, tercero Tallar, cuarto abierto Monteroso. En los últimos 250, Señorita Valentina en la punta, viene la carga de Tallar. Por el centro Roshan King y por fuera Monteroso. En los últimos 120, Tallar alcanza y domina. Monteroso pasa al segundo lugar con Señorita Valentina. Tallar en la punta, Tallar medio cuerpo y llegaron. Segunda Señorita Valentina, tercero Monteroso, cuarto Roshan King. Luego Dina Troy, Sabático, último Porbel. Gana la primera carrera el número 6 Tallar con la monta de Martín Chuan.